Asesinado por portar una camiseta de un equipo de fútbol, cuatro sujetos interceptaron a John Sabogal, un hincha de millonarios de 32 años de edad, cuando llegaba a su vivienda en el barrio El Triunfo de la localidad de Santa Fe, a quien golpearon, apuñalearon, rociaron con gasolina y le prendieron fuego. El aterrador crimen ocurrió el pasado sábado 25 de enero en horas de la madrugada, a pocos metros de su vivienda. En ese momento la policía lo auxilió, apagó el fuego que lo consumía y lo trasladó a un centro médico del sector, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido esa misma madrugada al pabellón de quemados del hospital Simón Bolívar, donde falleció horas después. La policía hizo presencia en tiempo récord, logró apagarlo y llevarlo a un centro asistencial. Le hicieron cirugías, no sé cuántas, pero a mí me hicieron cirugías y él llega casi el domingo a las, como a las dos de la mañana, al Simón Bolívar. John resultó con quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo. La policía metropolitana de Bogotá se pronunció sobre el hecho, informando que la tragedia obedeció a una riña entre habitantes de la calle, declaración que rechazó de manera tajante a la familia de la víctima. En horas de la noche, dos habitantes de calle tuvieron una discusión por temas que se decían alias. Allí uno de ellos tomó la decisión de lanzarle combustible y luego prenderle fuego. No era ningún habitante de calle, él tenía su trabajo, trabajaba, en el barrio lo distinguían, su merced puede subir al barrio, le puede dar fe, constancia de fe que él trabajaba. Yo soy madre y mi hijo no era un habitante de la calle, mi hijo era muy trabajador de todo, como dice mi hijo, él nos colaboraba a todos. Y por estar usando una camiseta de millonarios, le quitaron la vida a mi hijo así, no puede ser tanta tolerancia por una camiseta de millonarios. Envíos de seguridad obtenidos por la policía se observan a los cuatro presuntos responsables escapando del sector. Por este homicidio hay una captura de una persona, quien sería seguidora de otro equipo de fútbol de la ciudad. Por una camiseta eso se me hace injusto que le quiten la vida a una persona así. La verdad es hasta donde hemos llegado, que por una camiseta, por portar una camiseta o algo, ya terminemos matando a la gente, haciéndole daño a otra familia. Anoche, los hinchas de millonarios y amigos de John acompañaron a la familia en la velación en el centro de Bogotá, donde con cánticos alzaron su voz de protesta y exigieron justicia por el aterrador crimen. ¡Gracias!